Y uno de los vencedores de ayer es Ciudadanos, Juan Marín, y en este caso, Albert Rivera, el presidente de la formación. Albert Rivera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, María. ¿Qué tal? Buenos días, María. ¿Cuántas veces le han preguntado y ahora qué va a hacer Ciudadanos? Bueno, pues primero, hace solo 12 horas deseo resultados electorales. Primero, dar las gracias a los andaluces, lógicamente, casi 400.000 andaluces. Hemos multiplicado por 9 nuestros resultados europeos en solo 9 meses, una cosa increíble. Estamos muy contentos, muy satisfechos y vamos a gestionar con responsabilidad ese gran apoyo que nos han dado. Y nosotros ahora, mucha gente está haciendo cablas con las gafas de la vieja política, pensando en sillones, en escaños, en consejerías, en gobiernos. Pero lo que se abre es una nueva etapa política en la que nadie tiene mayoría absoluta, en la que no puede haber prepotencia, en la que hay que proponer cambios profundos desde la libertad que nos da ser un partido nuevo y también diálogo para aquellos asuntos importantes de legislatura en Andalucía. O sea, esa va a ser nuestro equilibrio, cambio profundo y diálogo en los temas que podamos estar de acuerdo. Es decir, para empezar, Ciudadanos no va a estar en el gobierno andaluz. Nosotros tenemos la vieja costumbre de cumplir nuestra palabra y lo decimos lo mismo en campaña, que fuera de campaña, a diferencia de otros. Y nosotros dijimos en campaña que no íbamos a estar en un gobierno del PSOE que no fuera el nuestro si no ganábamos las elecciones. Y ya confirmaba Juan Marín, después de la campaña, ayer mismo lo decía, que no vamos a ser ni consejeros, ni vicepresidentes, ni miembros de ese gobierno. No vamos a estar en el gobierno porque no hemos ganado, vamos a estar en la oposición. Y a partir de ahí vamos a proponer una serie de temas como el cambio de la ley electoral para que haya listas abiertas, un pacto contra la corrupción para que los imputados no estén sentados en los escaños como Griñán y Chávez actualmente. Y vamos a sentar una serie de bases y condiciones fundamentales para que haya un cambio de rumbo en Andalucía. Si Susana Díaz, que no tiene mayoría, quiere hablar con los partidos de la oposición, contando con Ciudadanos, que puede ser decisivo, nuestra primera exigencia es que se cumpla ese pacto anticorrupción, que Chávez y Griñán dejen sus escaños, que se vayan a defender a primera instancia como el resto de españoles y, por tanto, que salgan de las instituciones actualmente los dos expresidentes de la Junta imputados por los seres de Andalucía. ¿Qué va a suponer esa nueva etapa que usted dice, esa nueva etapa de nueva cultura de pactos, de volver a dialogar? ¿Qué va a suponer? Pues mira, yo creo que hay que reconciliar también a los españoles con sus instituciones, ¿no? Y yo lo he dicho durante la campaña y lo vuelvo a repetir ahora. El PP, el PSOE, que han hecho muchas cosas mal, o Podemos, que es un nuevo partido, no son nuestros enemigos, son nuestros compatriotas. Lo que pasa es que hay que impulsar cambios y reformas desde un partido sensato y con un cambio profundo, como pide Ciudadanos, y habrá que dialogar temas. Le he puesto ejemplos con la ley electoral, con la lucha contra la corrupción, con la reactivación económica. Ahora bien, nosotros creemos que esa nueva cultura política que se va a abrir en España no solo es en Andalucía, va a pasar en mayo. Nadie va a tener prácticamente mayoría absoluta en España en ningún sitio. En general, dicen las encuestas que hay un empate a cuatro partidos, entre ellos Ciudadanos, para gobernar. Imagínese lo difícil que va a ser gobernar si no hay diálogo en los temas de Estado. Y esa nueva etapa política, igual que se vivió en la transición, quizá la vamos a vivir esta legislatura próxima. Así que yo creo que puede ser un desastre si no hay responsabilidad y puede ser una oportunidad si somos todos responsables y generosos. Y esa es nuestra actitud diferente de los demás que han generado bandos, navajazos en plena campaña. A mí personalmente en esta campaña, a mis compañeros, nos han atacado los otros partidos por si habíamos nacido en Barcelona o en Madrid, o si nos llamamos a Albert o Pepito, imagínese, hasta qué punto hemos bajado el nivel. Y nosotros no queremos entrar en ese tipo de cosas que nos parecen de la vieja política. ¿De dónde cree que ha podido recoger los votos Ciudadanos? Bueno, es muy pronto todavía para saberlo y siempre salen estudios sociológicos después de las elecciones. Sí que me comenta la gente, periodistas, compañeros, gente que ha estado en los colegios electorales, que las zonas urbanas, las zonas metropolitanas, las zonas más abiertas normalmente, donde vive más gente y hay más diversidad, pues hemos sacado un gran resultado, un grandísimo resultado en muchas zonas urbanas. Y bueno, el resultado es grandísimo en todos los aspectos porque son casi 400.000 andaluces en muy poco tiempo. Pero bueno, es pronto para saberlo. Lo que sí sabemos seguro es que mucha gente que estaba desilusionada ha ido a votar con ilusión. Y ese era uno de nuestros objetivos. A diferencia de otros, nosotros ni hemos levantado la voz, ni hemos gritado, ni hemos insultado, ni hemos dicho y tú más, sino hemos ido a proponer y hemos demostrado que proponiendo, en vez de quejándonos solo y haciendo cosas en positivo, en vez de criticar a los demás, se puede sacar un gran resultado electoral. Ojalá se instale esa nueva cultura también de hacer campaña proponiendo cosas y debatiéndolas y no de pegar navajazos. Pero bueno, de momento estamos en solitario. Vamos a ver si conseguimos que en mayo eso también cambie y algunos se den cuenta que esa nueva actitud también es fundamental para cambiar las cosas. Eso le quería preguntar. Primero fue Cataluña, ahora Ciudadanos está en Andalucía. ¿Realmente se puede hacer esa clave nacional fuera de estos dos ámbitos para el resto de elecciones que quedan este año? Pues yo creo que sí, sinceramente. Yo no soy objetivo, ¿no? Pero lo que dicen los datos es así. Les decía que hay ya varios sondeos que indican un empate técnico prácticamente para ganar las elecciones en generales y que indican que Ciudadanos va a entrar no solo ya como cuarta fuerza, sino incluso como tercera o segunda fuerza política en lugares como la Comunidad de Madrid o Valencia o Murcia. En fin, hay realmente una expectativa alta de que Ciudadanos se consolide, no como llaves ni como bisagra, sino como opción de gobierno. Y lo vamos a trabajar con mucha ambición, con mucha humildad, con muchas ganas. Yo creo que eso es posible. Es verdad que en Cataluña entramos hace ocho años. Paradójicamente tenemos ahora también nueve escaños en el Parlamento Andaluz en muy poco tiempo. Tenemos dos eurodiputados también en esta... Hace nueve meses conseguíamos ese resultado en Europa. Y ahora falta que en mayo, en todas las capitales importantes de este país y en todos los parlamentos regionales y autonómicos, entremos con fuerza para jugar finalmente la última de estas batallas electorales, la de generales, la gran cita electoral sin duda del año, pues con las máximas garantías. Vamos a salir a ganar el partido sabiendo que el mapa que quede político merece altura de miras. Albert Rivera, muchísimas gracias por estar esta mañana en directo aquí en Televisión Española. Felicidades por el resultado de ayer en Andalucía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días.